El tiempo pasa y no te voy a olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque tanto de olvidarte todavía te extraño Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar ¿De qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar? ¿De qué cosa me hiciste que no te voy a olvidar?